¿Cómo detectamos esta paciente? Pues precisamente por la vinculación y la capacitación que hemos hecho con la Secretaría de Salud, con las diferentes autoridades de salud privadas, en donde les dijimos, esta es la definición de un caso sospechoso, ellos alzaron la mano, dijeron, sabes que yo tengo una paciente con estas características, nos gustaría colaborar en el tratamiento con ustedes de esta paciente. Fuimos, cumplí la definición operacional de caso sospechoso y por ahí empezamos a trabajar en conjunto. La Secretaría de Salud de Baja California ha comentado que si estos pacientes son manejados en forma privada, vamos a ir a ver cómo se están dando esa atención, ese servicio, está en un aislado con presión negativa, tienen todas las medidas de protección y en este sentido no tenemos ninguna preocupación. Los confirmatorios para COVID-19 es una PCR, solamente la tiene el INDRE, en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia, el doctor Rosa Sueta lo explicó de forma muy breve y correcta, se hace un triple embalaje, yo te tomo un reactivo, es una muestra y le tengo que hacer todo un procedimiento para que ese reactivo no vaya a contaminar por ningún motivo en el tránsito, se manda a México y en menos de 24 horas tenemos el reporte. Entonces tenemos la forma y la vinculación con el INDRE que es parte de la Secretaría de Salud. ¿A qué se refiere con eso que dijo que es una norteamericana que pasó con nuestro país? La paciente es de... ¿No es residente de Mexicali? No, 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 la paciente es de origen, su ciudadanía es norteamericana, pero pues tiene raíces mexicanas. ¿No vive aquí? No vive en Mexicali, vive en Estados Unidos, aquí cuando llega aquí a la Ciudad Mexicali presenta sintomatología y acude a una unidad hospitalaria. Quiero dar unos detalles muy puntuales del caso. Se trata de un paciente femenino de 28 años de edad que tiene residencia en el centro de California en Estados Unidos. Ella inició síntomas el día 24 de febrero con dolor de cabeza y tos y al día siguiente se agrega lo que es el dolor torácico, dolor de pecho, malestar general y fiebre. De manera muy rápida voy a leer los antecedentes viajes que tuvo. Ella estuvo en los últimos 14 días antes de su inicio de síntomas en la ciudad de Budapest, en Ubría, en Roma, Italia, Londres, Inglaterra, en Madrid, España, estuvo en París, Francia, en Zúdic, Suiza, Los Ángeles, en Estados Unidos, en el centro de California, en Estados Unidos. Posteriormente, como ya se comentó, cruzó la frontera y tomó un vuelo a Cancún. Y por último estuvo en la Ciudad de México, que fue donde presentó la sintomatología y posteriormente regresa a Mexicali. El vuelo lo tomó de Mexicali o de Tijuana? De la Ciudad de Mexicali. El tratamiento se inició con el Santomir, que es el tratamiento dirigido para influenza y la paciente mejoró de manera espectacular. En las 24 horas su estado de ánimo en general cambió. Actualmente está totalmente afebril, es decir, sin fiebre, tolera la viola al bien, no tiene deterioro respiratorio nemodinámico, el dolor torácico desapareció. Prácticamente lo único que tiene es una tos esporádica. Muy importante lo que comentó el doctor Alonso Pérez Rico, esa persona por medidas precautorias la tenemos en un cuarto aislado, con presión negativa, es decir, no hay manera de que esto represente un riesgo para nuestra población. Las visitas están estrictamente restringidas y el personal de enfermería es exclusivo. ¿Cuándo hay crítico a Mexicali y aquí se detectó? Así es, la persona voló de la Ciudad de México a la de Puerto Mexicali, se sintió mal, acudió a una unidad de atención y ellos nos reportan de manera inmediata.